Imagínate que nunca más te tengas que volver a preocupar por insectos voladores en tu casa. No más molestas moscas, no más tiras adhesivas que son una molestia a usar. Te presentamos el nuevo Dynatrap Flylight, la forma más fácil e inteligente para proteger toda tu casa. Diseñado con la tecnología más avanzada para el control de insectos voladores. La tecnología Atractaglow es exclusiva de Dynatrap y crea una respuesta genética que los insectos voladores no pueden resistir. Las moscas y otros insectos voladores pueden transmitir bacterias y enfermedades que pueden propagarse al tener contacto directo. Dynatrap Flylight no contiene químicos dañinos, es fácil de usar y empieza a funcionar al momento de conectarlo. Protege todas las habitaciones de tu hogar de los zancudos, moscas, palomillas, mosquitos, moscas de la fruta, avispas y muchos otros insectos más con Dynatrap Flylight. Ingresa el código de promoción en tu pantalla ahora e incluiremos tres tarjetas adhesivas de regalo.